Bad Bunny ha llegado como cabeza de cartel al Festival de Coachella 2023 y conquistó uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos, con un concierto de más de dos horas, que puso a bailar a varias decenas de miles de seguidores en la ciudad desértica de Indio, en California. Y Bad Bunny afirmó lo siguiente, estamos en el Festival de Coachella, un lugar de inspiración, y donde se da respuesta a muchas preguntas. Grandes artistas han pasado por aquí, espero que sea mi primera vez cerrando una jornada de este festival, pero no la última. Introdujo el puertorriqueño, consciente de la importancia de la cita, este viernes. Ahora todos quieren ser latinos, expresó en varias ocasiones a lo largo de un concierto en el que volvió a poner de manifiesto, cómo su carrera y sobre todo la de Shakira han contribuido a consagrar la música en español.